Hola, bienvenidos a Lucinda Entre Libros, yo soy Lucinda y hoy es 10 de octubre, espero subir esto del 10 de octubre si no, es unos días después del 10 de octubre el punto es que hoy es el día mundial de la salud mental y este es un video un poco como improvisado, se me ocurrió hoy mientras estaba en clase por un comentario que dijo un profesor pues este día está dedicado a hacer conciencia acerca de la salud mental y de alguna manera ir eliminando los estigmas que rodean todos estos temas sobre todo a través del diálogo entonces empecé a pensar en qué podría hacer yo hoy y decidí hacer este video en el que voy a hablar de 3 libros que en lo personal me han ayudado bastante en mi viaje en cuanto a salud mental son libros que ya he recomendado anteriormente, o sea ya he hablado de ellos si no, una, probablemente dos, tres veces en mi canal pero si los menciono tanto es porque han sido muy importantes en mi vida este video tampoco es para como contar mi historia porque siento que eso requiere como algo aparte tal vez algún día lo haga, en realidad no sé pero creo que lo que tienen que saber básicamente es que cuando tenía 16 me diagnosticaron un cuadro de depresión y de ansiedad con un poco de trastorno asusivo-compulsivo yo sé que lo digo como algo muy normal y todo pero pues para eso es este día, ¿no? para abrirnos un poquito más y ser un poco más directos y honestos en cuanto a estos temas porque creo que si todos fuéramos honestos sería un poquito más fácil lidiar con estas cosas o sea de por sí ya es muy difícil cargar con una enfermedad mental es peor cuando aparte le agregas el factor de tabú definitivamente no soy una experta probablemente me faltaron decir muchas cosas pero pues solamente puedo hablar desde mi experiencia porque estos libros me han ayudado en mis peores momentos entonces justo ahora no estoy como en la cúspide del bienestar mental tuve una recaída hace unos meses y ojear esos libros y leer varios pasajes me ha reconfortado bastante entonces ya, sin más, vamos a empezar el primero que les voy a presentar es un libro súper, súper popular y puede que incluso sea una especie de cliché pero los clichés siempre tienen algo de cierto entonces estoy hablando de The Perks of Greenable Flower de Stephen Chabosky este libro lo leí, lo he leído unas tres veces, cuatro veces las primeras dos veces no me identifiqué en todo esto de salud mental simplemente me identifiqué en pues lo normal, ¿no? o sea, entrar a la prepa y ser joven y ser una persona pues más como introvertida más tímida pero cuando lo leí por tercera vez fue cuando las cosas empezaron a hacer clic en mi cabeza de otra manera Charlie y yo nos comenzamos a entender más profundamente de repente había frases que en su momento cuando lo leí por primera o por segunda vez no habían resonado tanto conmigo y ni siquiera son de las frases más famosas son como otras que estaban por ahí que me hicieron sentir comprendida yo sé que yo soy consciente de que cuando vas a hacer una situación así no estás solo y no eres el único pero hay algo casi mágico cuando lees las palabras de otra persona que no te conoce pero que describe perfectamente cómo te sientes y eso hace todo a lo mejor no más fácil pero sí más ameno no sé cómo explicarlo Charlie y yo ya no éramos iguales solamente en ser tímidos y no poder integrarse bien en la prepa o en observar a la gente y preguntarse cosas de ellos ya no eran esas cosas sino ya era como en un nivel pues más como de salud y la verdad este libro por eso tiene un lugar muy especial en mi corazón después está un libro del que sí tengo reseña este lo leí creo que también 2015, 2014 no recuerdo pero se llama It's Kind of a Funny Story de Ned Pizzini este libro habla acerca de un chico llamado Craig que entra a un bachillerato que le exige muchísimo mentalmente y físicamente o sea tiene demasiado demasiada presión y de repente explota y se deprime sigue un tratamiento pero decide abandonarlo y tiene una recaída muy fuerte y termina en un hospital lo que más me atrapó es que cuando a mí me diagnosticaron por primera vez fue una situación similar en la que yo también estaba bajo mucha presión académica y aunque Craig y yo en un principio no nos parecíamos tanto o sea como en la forma de ser simplemente estábamos en la misma situación eventualmente evolucionó y terminó siendo una persona que se parecía bastante a mí pero sí parte de este libro me gustó mucho porque ve las cosas con humor o sea créanme It's Kind of a Funny Story es un súper buen título porque es cierto es una historia algo graciosa el personaje de repente dice comentarios bastante pues cómicos y de hecho explica cómo funcionan las cosas biológicamente porque el personaje es una persona muy analítica pero también cómo se siente físicamente cómo se siente emocionalmente y esa carga siento que Ned Pizzini hace un trabajo increíble y de hecho Ned Pizzini escribe este libro basándose en experiencias propias y creo que eso es muy valioso cuando un autor es capaz de exponerse de esa manera y de poner su historia afuera en el mundo para ayudar a otros y él llegó a hablar en varias escuelas acerca de depresión y enfermedades mentales y de prevención del suicidio por desgracia él se suicidió hace unos años y eso hace todo este libro muchísimo más fuerte sin embargo su voz se sigue escuchando fresca y divertida pero seria y real a la vez también fue una de esas obras que me hicieron sentir comprendida muy muy comprendida por último tengo uno de los mejores libros del año pasado al menos para mí este libro llegó a mí y lo comencé a leer en un buen momento en cuanto a salud mental yo estaba súper tranquila súper feliz bastante estable es The Bell Jar de Sylvia Blath y aunque yo no estuviera en un lugar oscuro cuando hice esta lectura eso no evito que me sintiera increíblemente identificada hay tantas tantas cosas pueden ver la cantidad ridícula de post-its que resonaron muchísimo conmigo o sea incluso muchísimo más que en estos dos libros y no es por quitarle mérito a estos dos ni a estos dos autores son libros que amo pero creo que es porque estas dos son voces masculinas son pues chicos de 15 y 6 años los que están narrando y esta novela es narrada por Edith que es una estudiante universitaria tiene creo que 19 años creo que eso hizo que esta lectura fuera aún más cercana y que fuera aún más como íntima para mí Edith también es una autora que se suicidó siendo bastante joven y esta novela tiene pues tintes autobiográficos es un libro increíble increíble obviamente es muy fuerte y está cargado de contenido y de emociones pero la manera de escribir de Silvia Plath creo que es lo más cercano a describir cómo me sentía yo y sé que muchas personas se identifican con este libro y este libro los ha ayudado y ha sido como una especie de apoyo no puedo encontrar como las palabras para poder describir la experiencia de leer este libro o sea fue una voz que estaba muy cercana a la mía la manera de escribir las cosas tan cruda pero tan poética al mismo tiempo es una obra bellísima pero que te desgarra o sea en verdad es bastante impactante definitivamente es uno de los mejores libros que he leído en la vida por lo tanto es uno de mis libros preferidos creo que regresaré a él a lo largo de mi vida para volverme a sentir escuchada y comprendida de ninguna manera estos libros arreglan las cosas pero hacen el proceso menos menos terrorífico menos oscuro son como velitas que vas llevando en ese túnel de oscuridad en el que te puedes llegar a hundir con estas cosas o al menos que sí se sintió para mí y así se está sintiendo en estos momentos de mi vida este día es para instalar al diálogo para empezar a romper estigmas pero también es para que las personas que están pasando por un mal momento de salud mental que están sufriendo de desórdenes o de trastornos sepan que es normal y es algo de lo que debe hablarse y sepan que no están solos este video es como mi granito de arena es lo que espero que sea mi granito de arena el día de hoy hablando de una de las cosas que más amo en el mundo que son los libros supongo que todos tenemos maneras distintas del día con estas cosas y yo sé que suena como súper cliché pero si le ayuda a una sola persona mínimo yo estoy contenta porque tal vez a mí me hubiera gustado ver un video similar cuando estaba en esa situación entonces sí creo que es todo lo que tengo que decir por hoy espero que el video tenga sentido porque de nuevo está bastante improvisado no escribí ni siquiera puntos principales ni nada salió así como sobre la marcha y pues nos vemos en el próximo video bye bye no 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 Gracias por ver el video